El misterioso niño ángel que guió a los rescatistas y luego desapareció. Así han titulado medios internacionales la presencia de seres de luz en el rescate de los sobrevivientes, pero detrás de esa fotografía hay un ser de carne y hueso. Tiene 16 años y se llama Sergio Botero Osorio. Manifiesta que no es ningún niño ángel, pero sí se sintió apoyado por ángeles para ayudar en el rescate de los sobrevivientes. Yo le recía al señor que me bañara con la sangre de Jesucristo, de que en las manos de él ponía mi espíritu y que de verdad quería hacer algo por esas personas. Sergio utilizó este chaleco para que lo dejaran ingresar al lugar y se convirtió en el apoyo de un ángel vestido de verde. Al lado del subteniente Marlon Lengua, después de que toda esperanza de vida estaba prácticamente desaparecida, ubicó los leves gemidos del defensa del equipo chapecoense Elioneto. Escuchamos al subintendente decir, silencio todo mundo, silencio. Arrima cuando tengo un metro más o menos veo que el cuerpo de una persona que se infla, como cuando uno respira el estómago. Un momento en que se le llena a uno el alma de sentimientos, de orgullo, de saber que había alguien más con vida. Mientras que Sergio insiste en que sí hubo presencia mágica en el lugar, el subteniente asegura que quisiera expresar su admiración a Elioneto. Darle un abrazo y decirle que es un guerrero de Dios. Sobrevivió por más de ocho horas después del accidente.